Gracias por el cariño, de verdad, yo lo que más quería era que le pasara a mí Es que... ¡Ves, hostia, Peter! ¡Va, ves! ¡Es joder! No puedo bajar, soy súper orgulloso, tío, y ya está Luego te viene un abrazo, luego te viene un abrazo Voy para allá Luego te lo doy A ver, a ver, a ver A lo mejor te viene un abrazo y te escupo en el cuello A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Oh, my God A ver, espérate, ya que me voy Voy a poner el de esto Puto Frank, tío Tú has empezado también trolling, ¿eh? Cuando yo he empezado mal, digo Pero vamos a ver, si yo... Si tú me conoces a mí, ¿sabes qué? Voy a meter Biff 24-7 No, no Biff, digo trolling, en la que has empezado como... Ah, sí, sí 4-11, 4-10 Me he comprado el scout como 5 rondas seguidas Cuando he visto que no funcionaba mi estrategia, ahora he cambiado Que el scout... Flojilla, ¿eh? Flojilla arma, eso te voy a decir Vale, vale, ahora vengo Dale, dale, Peter, anda Gracias, puta Espero que lo haya pasado muy bien, perdón Si queréis con el contero, avisarme ¡Obvio que sí, obvio que sí! ¡Quién no! Venga, te toca tirarme el carro, ¿vale, Belu? Ay, ojalá No creo que me dé ping en el CSO, sí Yo creo que me haces carry Gracias, gente No puedo creerlo 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 Enalmea, no lo puedo creer Gracias por el cariño, de verdad Yo lo que más quería era que le pasara a mí Que se haya respeto, todo y... Nada Gracias, gracias, pota Gracias, bebiatán Gracias No sé si le regalaron su olivador No, gracias No, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por todo por el salario Perdónando la risa Ay, sí Bueno, no sé qué vamos a hacer ahora Gracias, gracias Magde Merca Magde Merca Magde Merca, marell en los beats no bueno basta no se canta gracias Antonio gracias a todos los que se están suscribiendo amigos muchas gracias a todos gracias por la buena onda para los que no saben yo juego counter me gusta mucho SS hago stream IRL hablando con mis viewers cosas super positivas hacemos desayunos así que sean todos bienvenidos gracias a todos los que están dando follow y na po gracias estoy muy nerviosa no se quiere 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 gracias 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 a todos que 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 vamos fuerte Gracias por los beats, amigos, gracias a todos los que se están suscribiendo y están aquí, perdonen que nada, estoy haciendo nada, no sé qué hacer, sinceramente. Voy a, vamos a, ya abrí el destino, vamos a fuerte, si quieren. No entiendo por qué, si quieren, si. Tírate un huevo, ven de una, que para tirar un huevo, ¿qué es? ¡No! Dale, amigo, ¿por qué tanta gente? No entiendo. Gracias. Gracias a todos los que... Sigue la manera de ser, no para de cantar. Gracias, amigo, gracias, gracias España, eso y todo. Los que vienen de parte, de Grefg, de todos los chicos. Gracias, la puta, gracias. No sé, amigo, no sé qué decir porque nunca tuve tanta gente, pero... No sé si vamos a viciar CS con los chicos o si vamos a seguir en esto. Que por más que ande high, yo toco la night. Trate si acerca y mira bien de cerca mis eyes, perdonando las... Gracias, amigo, gracias. Gracias. Ay, amigo, son épicos, quiero abrazarlos, no sé cómo abrazarlos, pero lo quiero abrazarlos. Gracias. Gracias. Ya me iré a Europa a vivir, gente. Ya me voy de ir a Europa. Algún día me voy a ir a Europa, gente. Bueno. Hola, hola, Chirinan. ¿Me escuchas? Hola. ¿Cómo estás? Me he metido en tu streaming y te he visto emocionada. Es de alegría, ¿no? ¿Qué está pasando? Ay, sí. ¿Puedes contarnos qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? No sé, yo estoy reemocionada. Bueno, me alegro mucho que haya organizado esto y te haya hecho emocionarte. O sea, es de lo bien que te lo has pasado y el apoyo que te está dando todo el mundo, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, 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 bueno. Esto es increíble. Gracias por invitarme. Ay, qué lindo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. De nada, de nada. No me arrepiento de nada. Bueno, lo solucionaste tú sacando una cuenta española, ¿eh? No, es verdad. Poder ni jugar bien porque tenía 325 a mí. Da igual, da igual. La gente se la ha pasado bien. Es lo que importa. Me importa. Muchas gracias. De nada, de nada. Joder, gracias a ti. Hostia, qué locura. Eh, Bayestax, se le han caído 2K por aquí, ¿eh? Eh, dos ladrillos frescos, vamos. Ahí están. ¿Por qué no? ¿Por qué no has hecho uno de 2K, tío? Te hubieras puesto el primero de 2K. Es porque he hecho uno de 1K y me he metido en tu stream. Estaba yo en mi stream y me he metido en tu stream.